¡Suscríbete! 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 Y su tumba es un mismo agujero Ahora voy por distintos caminos Voy siguiendo tan solo al destino Y entre pobres me siento dichosa Si es amándolo y mi amor entero Por los pobres me quito el sombrero Y desprecio hasta al más poderoso Soy cabal y sincera les digo Que yo he abrado mi propio destino Yo le tiendo la mano al laminito Pero al rico jamás me le humilló Pobres pero honrados y con gran familia ¡Ay! Ahora voy por distintos caminos Voy siguiendo tan solo al destino Y entre pobres me siento dichosa Si es amándolo y mi amor entero Por los pobres me quito el sombrero Y desprecio hasta al más poderoso Soy cabal y sincera les digo Que yo he labrado mi propio destino Yo le tiendo la mano al laminito Pero al rico jamás me le humilló Pero al rico jamás me le humilló Pero al rico jamás me le humilló